El sol ya está cayendo y ellas se preparan para salir La luna está cayendo, eso significa que van a partir Soy la chica de noche, soy la vista al perreo Soy la chica de noche, amante a la disco, a la oscuridad La luna las conoce, ellas salen a cazar Soy la chica de noche y se está preparando, todas ellas salen sueltas y cazando El esquino oscuro está abajo perreando, se vive en la movie, se exhibe yackeando Como sacarla de película, ellas son drásticas, parecen violitas, con mucha química Todas calientes, ninguna estímida, solo de noche se ven Es con parándulas, de clase artística, muchos piquetes, son como vísticas Pero en confeo, callas magníficas, solo de noche se ven Soy la chica de noche, son adictas al perreo, al paránduleo Soy la chica de noche, soy la chica de noche, amante a la disco, a la oscuridad La luna las conoce, ellas salen a cazar La luna sabe, ya conoce todo su movimiento Cuando bailan en el centro, que reggaeton ni ya tienen por dentro La luna sabe, que ya salieron fuertes de cacería Siempre desde la amanecía, se corten cuando ven la luz del día El sol ya está cayendo y ellas se preparan para salir La luna está cayendo, eso significa que van a partir Soy la chica de noche, soy la chica de noche, son adictas al perreo, al paránduleo Me va a partir a las doce, ellas salen a cazar Soy la chica de noche, amante a la disco, a la oscuridad La luna las conoce, ellas salen a cazar Yo fui la NASA, un psicólogo, Jiménez, ahí ha levantado al tiempo Hay pausa, Benny Benny, carnal Semáforo, el más duro Maduro 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 Gracias.